¿América ha sido el padre futbolístico de Cruz Azul en los últimos años? Verdadero ¿Cómo están camaradas? Bienvenidos Con goles de Unai Bilbao y Vitinho, el San Luis le ganó a Braavos y seguirán peleando por el repechaje Bien atentos más tarde que se viene el Necaxa Puebla, Mazatlán, Tijuana Son los partidos para hoy Avanzamos con la Super Conca Champions porque en el debut de Siboldi Tigres le metió 5 al Motagua Doblete de Messier Gignac, Quiñones Angulo y Nico Ibáñez Completaron la manita Y todo es de ellos, todo es de ellos Esto es la rebeldía, el deseo de revertir la situación, el de salir de este bache La verdad que hoy le mostré que tiene una gran actitud Una gran disposición para hacer lo que le pedimos Pero el talento está Semifinales listas, entonces Tigres-León, LFC-Filadelfia Será final de la Liga MX contra MLS ¿Cuál se les antoja? Tigres-LFC otra vez Chivas por los tres puntos A León, ganando se meten en los primeros cuatro Y sabemos que León es nuestro rival directo para bajarlo de esos cuatro lugares Y subieron nosotros y así acaba el torneo Este equipo todavía no conoce su tope Yo creo que estamos ensamblando las últimas tuerquitas para seguir sumando Y este equipo va a ser de cuidado tanto ahorita como en la liguilla En el día internacional del beso, el América subió al cabecita Besando el escudo de las águilas Cruz Azul respondió con esta foto Besos que sí valen Se viene el Cruz Azul América también Este próximo sábado, mañana Luego de que Keylor Navas dijera que le gustaría jugar en el América Si tuviera que elegir alguno Malagón reaccionó Keylor es top Es de la calidad de Memo Voy a trabajar mucho y ojalá me permitan Estar mucho tiempo en el arco del América Quiero aprovechar la oportunidad Sé que es muy difícil Quiero dar lo mejor de mí Y pelear por un puesto Así lo dijo Un Malagón que lo he hecho muy bien Luego de recibir la oportunidad de ser titular Vámonos a Holanda Porque el exjugador neerlandés Kenneth Pérez Que el otro día le pegó a Jorge Sánchez Y en su momento a Edson Ahora tiró contra Santi Luego de que no pudiera aparecer contra la Roma Tenía curiosidad por Jiménez De cómo jugaría ante la Roma Pero él no estaba involucrado en absoluto Dijo Cuando un colega le mencionó que los compañeros Tampoco le daban mucha bola Como defendiendo a Santi Este respondió Lo que estás diciendo es que depende completamente De sus compañeros de equipo No puede hacerlo solo Acaba de ser comido por esos defensores Dijo Kenneth Jiménez aún sin aparecer contra la Roma Suma 18 goles esta temporada Negro de mierda Así le habría dicho Sané a Mané Y por eso vino el golpe El asunto comenzó cuando Sané le reclamó de mala forma a Mané Por no correr al espacio En una jugada donde el senegalés pidió el balón al pie Todo era puras palabras hasta que llegó el insulto de Sané Y ahí llegó el golpe de Mané Asegura el periodista senegalés Y primo del jugador Pape Mamut Gueye Mané no jugará contra el Hoffenheim Este fin de semana como castigo Carlo Ancelotti se ve en el Madrid la próxima temporada Pese al interés de Brasil Si perdemos mañana No seremos campeones Así lo dijo Pep Guardiola Previo al juego contra el Leicester Cuando están a 6 puntos del Arsenal El entrenador del PSG Christoph Galtier reaccionó a las acusaciones de racismo en su contra De cuando dirigía en el Niza Como muchos de ustedes estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado Me golpean profundamente Fui un niño en un barrio pobre Criado en un ambiente mixto Los valores que mantengo son los de compartir Y al respeto por los demás Toda mi vida como hombre Como futbolista O como entrenador He estado dictada por el deseo de compartir De respetar a los demás No puedo aceptar Que mi nombre y el de mi familia Se ensucien de esta manera Así que presenté una denuncia Y tengo confianza en la justicia Para que funcione con serenidad No responderé Más preguntas sobre el tema Dijo Galtier Esto es todo por ahora camaradas Lo más importante Y lo que tenía por contarles Ya saben que pueden suscribirse en este momento Si les gusta el contenido Gracias por ese buen me gusta Que ya saben siempre Viene perfecto Bien atentos Para la próxima Nos vemos Y gracias de nuevo ¡Gracias!